Hola, soy Lorenzo Sanz de Top Artist Promotion y yo también soy un Black Hero. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Soy Lorenzo Sanz de la empresa Top Artist Promotion. Nos dedicamos a la promoción y gestión integral de artistas tanto nacionales como internacionales. Estamos trabajando para sellos de la talla de Ear Music, K-Scope o Mascot, que dentro de sus filas hay artistas como por ejemplo Joe Bonamassa, Steve Lucacer, Deep Purple, Status Quo, Scan Canansi y un sinfín de propuestas variadas. También trabajamos esporádicamente para otro tipo de sellos que llaman a nuestras puertas por referencias directas o indirectas, como por ejemplo ahora estamos trabajando con el sello inglés 100% y el nuevo lanzamiento de We Are Scientists. Y bueno, pues estoy aquí en el programa de Miriam Blackbird, a la cual quiero agradecer que haya venido a nuestras oficinas y que me esté dedicando este espacio en un proyecto tan interesante como el I'm a Hero, que bueno, la verdad es que me ha fascinado. Y hoy estoy aquí para hablaros de mi percepción como profesional de cómo está el tema de la industria musical. Pues hay que decir que se escuchan todo tipo de cosas, buenas y malas. Mi experiencia es buena y es por la cual yo me rijo y sobre la cual opino. Bueno, es verdad que hay muchísima cultura a nivel de grupos que realmente hacen propuestas muy interesantes. El apoyo es muy variable y eso es un poquito lo que hay que buscar. Y también lo que vemos es que dentro de esas bandas, de esas formaciones, de esas propuestas que bien pueden competir a nivel tanto nacional como internacional, hay también un desconocimiento de la fórmula o la metodología para hacerlo. En Top Artist Promotion lo que tratamos de hacer es orientar a todos esos grupos artistas para que realmente hagan factibles sus objetivos, ya sean a medio, corto o largo plazo o ya sean ambiciosos o, como podríamos decir, más de andar por casa. Estamos dándonos cuenta de que muchos artistas que llegan a la agencia realmente vienen de dos formas. La primera, o muy quemados porque llevan muchos años haciendo cosas y no les ha sucedido absolutamente nada. Y por otro, artistas que tienen el completo desconocimiento de cómo meterse de lleno en la industria musical. Nosotros trabajamos ambos campos desde una perspectiva muy objetiva. Es decir, es imposible llegar a objetivos muy ambiciosos cuando realmente estás en un momento de tu carrera muy básico. Y es mucho más sencillo, evidentemente, cuanto más experiencia y más conocimientos tienes. Como bien comentaba mi amiga Miriam of the Record, el conocimiento o la sabiduría es poder. Y eso hará que muchos de vosotros podáis tener realmente una carrera competitiva dentro de un sector tan complicado como otro cualquiera, que es el del mundo de la música, pero tan excitante y tan maravilloso que nos hace estar muy pendientes de él. Como dio nuestra agencia, no hacemos discriminación de artistas. Si bien es cierto que buscamos un perfil de músicos que tengan claras cuáles son sus prioridades, pensamos que para saber a dónde quieres que te lleve es importante que me lo digas, ¿no? Porque mucha gente busca una serie de objetivos totalmente dispares con los que buscan otros. La forma en la que nosotros trabajamos es una forma que deriva del marketing convencional y me meto un poco en un plan un poco más académico o más operativo para que entendáis cuál es nuestro trabajo con estos artistas que parten de un desarrollo cero y quieren buscar una serie de objetivos. Lo primero que hacemos es un estudio DAFO. El estudio DAFO proviene del marketing convencional y es una práctica que nos ayuda a detectar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de las personas que quieren que les desarrollemos su carrera artística. Acto seguido, cuando ya tenemos una serie de datos muy concretos y muy concisos sobre ese proyecto en cuestión, procedemos a hacer un estudio benchmark que no deja de ser un anglicismo que nos lleva a determinar una comparativa con artistas o propuestas artísticas coetáneas para ver dónde está la fuerza de lo que se ha hecho bien y dónde está la desgracia de lo que se ha hecho mal para no repetir fórmulas erróneas. Cuando tenemos todo eso, damos entendido que tenemos suficientes elementos de valor como para poder pensar en una estrategia. Este es el punto más complicado. Realmente hay valores que a todos los músicos se os escapa como es lógico, porque estoy pensando en otras cosas más relacionadas con la creatividad. Pero una estrategia y tener un plan es la clave del éxito de todos los artistas que emplean muchos recursos, muchas veces descontrolados y que muchas veces os lleva a agotar vuestras energías, vuestra capacidad económica y vuestra ilusión. Y siendo muy buenos os quedéis a medio camino porque no sabéis realmente cómo administrar todo eso. Esta estrategia siempre va a estar basada en esos estudios que hemos hecho en el DAFO. Es decir, si tu propuesta es una propuesta alegre, nunca la vas a poder presentar como algo triste. Te estás contradiciendo y la gente va a quedar totalmente despistada y no vas a ver exactamente qué se va a encontrar más allá de la carpeta de tu disco. Es verdad que la máxima en Top Parties Promotion es intentar siempre que la gente no se quede en la corteza. Por eso tratamos de rizar el rizo para que te acaben descubriendo en base a unas estrategias y unas metodologías que vamos a implantar en tu campaña para que la gente no se quede ahí, en la corteza, que es donde se queda la mayor parte de la gente cuando una propuesta no es lo suficientemente atractiva. Cuando establecemos esa estrategia que está basada en un montón de cuestiones, desde la imagen corporativa hasta la metodología de comunicación, los plazos para trabajar ciertos aspectos. Lo que hacemos es que trabajamos muchísimo las herramientas que vamos a emplear en esa estrategia. Las herramientas son cosas muy sencillas, desde una página web hasta un perfil en social media. Y creedme, no es lo mismo hacerlo al libre albedrío que pensando en todo esto que os estoy comentando. Las herramientas a veces llevan mucho tiempo el llevarlas a cabo porque a veces necesitamos subcontratar los servicios de otros profesionales que lo van a hacer mejor que lo haríamos nosotros y desde una perspectiva mucho más realista. Y cuando tenemos eso, llevamos a cabo un marketing plan. El marketing plan es la forma de pautar toda esa estrategia dentro de un calendario. Hacerlo por etapas, por periodos y por objetivos. Nosotros trabajamos con un marketing plan que nos permite saber qué es lo que le damos de plazo a cada cosa para que se cumpla y cuáles van a ser esas consecuencias que se tienen que materializar. Es una forma de trabajar la promoción y el desarrollo de marca que hemos ido aprendiendo a través de muchos años formándonos y trabajando y como os he comentado antes estudiando mucho y tratando de ser muy competitivos en lo que hacemos para poder daros realmente soluciones. También me gustaría comentaros que hay tres aspectos imprescindibles cuando estamos hablando del desarrollo de marca de una banda o de un artista o de un proyecto musical o creativo en definitiva. El primero sería el crear notoriedad. La promoción es muy importante dándole un enfoque realmente que se empate o que se empareje con vuestros valores o los valores de vuestra propuesta. Es muy importante crear una aquí y ahora y una personalidad única que se asocie directamente con vuestro proyecto. El segundo punto y ese punto es muy importante y acordaros siempre cuando tengáis la oportunidad es el de crear relaciones. Somos personas. Necesitamos los unos de los otros. Y no dentro de un ámbito egoísta. También se puede hacer de una forma lúdica y de forma creativa. Es decir, conocer gente te va a hacer siempre ser mucho más sabio. Tener mucho más conocimiento de todo. El poder compartir. El crear relaciones cuando estás desarrollando tu campaña de desarrollo promocional es fundamental. Tener buena relación con los medios, con las salas de conciertos. Sé muy honesto. No tienes por qué llevarte bien con todo el mundo. Puede haber gente que no te caiga bien y no tienes que forzar la situación. Todo debe de fluir de una manera lo más espontánea posible. Pero es verdad que cuanto más gente manejes dentro de tu entorno, gente que respire igual que tú y tengan las mismas inquietudes, va a ser más fácil montar cosas y va a ser más fácil evolucionar. Y finalmente, si realmente quieres ser un músico profesional, no te puedes olvidar de monetizar. Ahora mismo hay muchas opciones para poder hacerlo. Tenéis el video network, tenéis los derechos conexos, los derechos de propiedad intelectual, merchandising. Hay algunos serios discográficos que si eres muy bueno y les interesas, te van a proponer un acuerdo 360 grados, que es compartir todos los gastos y todos los ingresos de todo lo que envuelve tu desarrollo artístico, como merchandising, giras, ventas de discos, etc. Y básicamente esos son los tres puntos y la metodología que usamos en Top Artists Promotion. Nos sentimos realmente orgullosos de decir que hemos cogido proyectos muy básicos, muy primarios y dotándolos de un tiempo de desarrollo conseguir grandes cosas con ellos. Y el reto que tenemos o el que tengo yo particularmente es el de seguir siendo competitivo para poder seguir ayudando a más grupos y a más proyectos musicales. Desde luego hay pocas cosas que puedan emocionar tanto como la música. Yo me di cuenta desde muy pequeñito. Mi vocación siempre ha sido estar trabajando por y para la música. Mi preparación académica fue otra pero reconduje cuando me di cuenta de que quería dedicarme a esto. Si vosotros tenéis esa misma inquietud os recomiendo que salgáis ahí fuera y hagáis las cosas bien porque hay un mundo de oportunidades y un mundo de experiencias. Para finalizar también os quiero decir que no os fijéis en Operación Triunfo ni en La Voz ni nada de eso. Creo que es un grave error. O sea, estamos muy acostumbrados en España muchos se me echarán encima pero lo voy a decir la cultura del pelotazo ¿no? A ganar mucho con poco esfuerzo. Yo en mi vida jamás he ganado un sueldo si no he trabajado ocho horas diarias durante todo un mes. Es a lo máximo que podemos por lo menos a lo mínimo que podemos aspirar pero no hay atajos. En la música el cielo es el límite pero hay que ser consecuente constante y sobre todo darnos cuenta de que en el esfuerzo es donde se encuentra la recompensa. Así que amigos nada un beso a Miriam gracias por esta oportunidad muchas gracias por ver este capítulo en el que yo soy protagonista y recordad que si tenéis alguna duda consulta topartistpromotion.com Lorenzo Sanz y encantado de saludaros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!